Un enemigo surge tras el anuncio de la reelección de Nayib Bukele. Como bien saben, ayer fue el anuncio de la reelección del presidente Nayib Bukele para las elecciones del próximo año 2024, por el partido Nuevas Ideas, partido que él mismo fundó. Sin embargo, no todo pinta bien, pues apenas unos minutos después del anuncio, se desató un enemigo gigante contra el presidente Nayib Bukele. ¿De quién se trata? Lo veremos a continuación. Pero antes, la celebridad televisiva Rick Harrison de El Precio de la Historia cuenta su experiencia vivida en El Salvador. De una forma muy cómica, hizo su llegada al aeropuerto de El Salvador el pasado viernes Rick Harrison, exitosa figura de la televisión que se sintió atraído por visitar nuestro país luego de escuchar las grandes cosas que se dicen sobre él fuera de las fronteras. Me encanta la historia, le gusta el conocimiento y encontrar la historia detrás de cada uno de los artefactos que se venden en la tienda de Pond Shop, pero una razón por la cual tendría que terminar acá porque había escuchado hablar de El Salvador y encontró que El Salvador es un país de los más lindos y agradables de toda América Latina. El protagonista del exitoso programa El Precio de la Historia no solo probó la delicia de las pupusas salvadoreñas, sino que él mismo las preparó. Esto durante el evento History Fest organizado por el gobierno como parte de las actividades del Cibart durante el fin de semana. Según Harrison, el clima de seguridad del que tanto se habla a nivel internacional es una de las cosas que le motivaron a visitar El Salvador. Él todo lo que ha escuchado es buenísimo y una de las cosas que más le gustó fue la gente como la gente lo ha recibido y también había escuchado mucho sobre El Salvador y los deportes entre ellos el surfing y cree que está pensando tomar una vacación sin necesidad de hacer surfing. Él ha escuchado que son los países más seguros en toda América Latina y es más seguro que en muchas ciudades de Estados Unidos. También dijo admirar al presidente Nayib Bukele por lo que ha hecho con el país y siendo tan joven, pero con una visión impresionante y un carácter firme. Definitivamente pienso que él es un hombre brillante, un hombre joven, odio que sea tan joven, pero hay que reconocer que lo que está haciendo es una labor brillante y se ve en todo lo que toca y en todo lo que ha transformado en El País de El Salvador a convertirlo en uno de los países más seguros de América Latina. Y surge un enemigo del presidente Nayib Bukele. En internet se desató una cadena de artículos periodísticos y de opinión de medios de comunicación de talla mundial pronunciándose en contra de la decisión del presidente Nayib Bukele de reelegirse como mandatario. Bukele por su parte respondió a algunos de ellos. Por ejemplo, el foro de Sao Paulo condenó al gobierno de El Salvador por desmantelar la democracia, a lo que el jefe de Estado salvadoreño respondió. El foro de Sao Paulo acaba de emitir una condena a El Salvador por el desmantelamiento de los espacios democráticos, cambiar de un modelo democrático al de un partido hegemónico y por violaciones a los derechos humanos. Sí, el foro de Sao Paulo, dijo Bukele mientras agregaba un emoji de carcajada. Más adelante respondió al conglomerado de medios pertenecientes a George Soros diciendo, Dicen los medios de Soros que los salvadoreños no pueden decidir por sí mismos, pero hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024 el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra. La democracia se escribe de abajo hacia arriba, fueron las declaraciones del presidente Bukele. Somos ITR. Información en tiempo real.